A mí me parece rizar el rizo, pero la pregunta es, ¿la idea de clandestinos es tuya? No. ¿De quién es? No lo sé, ese es un movimiento espontáneo de los cubanos. Ellos están intentando una vez más, no es la primera vez que pasa, negar que hay una oposición autóctona, legítima, que nace del descontento popular. Y cuando estalle, cuando reviente, después no se quejen, cuando el pueblo, descontrolado, los arrastre y los linche en el medio de la calle y les arranque el cuero del pellejo. Hola, mis queridos hermanos. Hoy es 9-8-20-20. Y quisiera, en este día, expresar lo que siento. O sea, ve una gran hipocresía con todo el mayor respeto a aquellos que no son parte de este juego en cuanto a ese nombre que le han escogido a tal movimiento como Revolución de los Girasoles. O sea, ¿cuántas personas se difamó por simplemente mencionar una palabra que hemos venido utilizando desde que llevamos a cabo nuestro movimiento? O sea, Revolución Democrática Cubana. Entonces, lo que vemos este gran teatro, que lo único que hace es copiar lo que no tienen. Porque quiero que quede claro, por este medio, de que ustedes no tienen nada. Ustedes simplemente lo que tienen es palabras huecas y vacías que no llegan a ningún lado porque están jugando con los sentimientos y con nuestra patria cubana, con ese pueblo que ya está cansado. Y con el mismo exilio que han llegado a la vejez, viendo todas estas mentiras, a este exilio que desaparece por ley de la vida, por edad, etc. Y ahora, si no pueden entender, si no pueden ver claramente lo que está sucediendo en estos momentos donde se están aprovechando todas estas personas, a través de todas estas fundaciones y organizaciones para seguir cometiendo el mismo descaro, se puede decir así mismo, el mismo descaro que han cometido por 62 años, simplemente con nuevas caras. Mira, estoy asqueado, asqueado estoy de estas cosas. Porque al final, lo que sufren en toda esta situación son aquellos que a ustedes le están dando esperanza en vano. Porque les advierto, no se les va a permitir que ustedes hagan esas negociaciones con los caras. No se les va a permitir, ustedes no tienen a nadie. Y por lo tanto, no se les va a permitir que ustedes lleguen a ningún acuerdo con los caras. Salga Trump o salga quien salga, no se les va a permitir. Y si no, vamos a ver. Así que, no hagan sufrir más al pueblo. Y basta ya con las mentiras, porque se pondrán todas las informaciones de cada uno de ustedes para que el mundo sepa que a ustedes no les interesa al pueblo de Cuba. Ustedes simplemente son revolucionarios de vientre. Y eso es lo que les interesa a ustedes, llenar sus barrigas. Que Dios me lo bendiga, transmitiendo desde la nueva nación cubana. Y como hemos dicho siempre, esto es hasta aquí.